¿Ya? Pues iniciamos ya. Buenas tardes, les damos la cordial bienvenida a los regidores presentes y bueno también a los representantes de los regidores. Bienvenidos sean todos de conformidad pues con los artículos 42, 43, 51, 52, 54, 56, 57, 58 y 61 de margen relativos aplicables al reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Donalá Jalisco y acorde a los dispuestos en el acuerdo número 3 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 1 de octubre del año en curso respecto a la integración de la Comisión de Inicia Permanentes siendo las 13 horas con 15 minutos del martes 5 de noviembre del 2024 damos inicio a esta sesión de trabajo que es la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Inicia de Seguridad y Prevención Ciudadana. Y como punto número 1, cumplimiento al punto 1 del orden del día, Instituto del Secretario Técnico de Lectura de Asistencia. Instituto del Presidente, Ejedor Vocal, Licenciada Magali Figueroa López, Presidento Justificante, Vocal Berta Patricia Figueroa Ramírez, Vocal Licenciado Juan Carlos Villarreal Salazar, Presidento de la Comisión de Inicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, Licenciada en Derechos, Exagerado Esquivel de Aguillo, Presente. Me informo en este momento, Presidente, que se encuentran 3 elegidores presentes y 2 justificantes. Se declara quórum legal y formalmente iniciada la sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana. En cumplimiento al segundo punto de la orden del día, instruye el Secretario Técnico de Lectura a la orden del día propuesta. Como instruye el señor Presidente, orden del día. 1. Registro y asistencia y declaración de quórum legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Aprobación del acta de la sesión de instalación de fecha 11 de octubre del 2024. 4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del programa de trabajo de la Comisión de Inicia de Seguridad y Prevención Ciudadana 2024-2027. 5. Asuntos varios. 6. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión de esta comisión y cierre de la presente reunión de trabajo. Es 4. Muy bien, Secretario. En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día. Si no hay comentario, les solicito que quien esté en la aprobación de la misma, le manifieste de manera económica levantando su mano. Bueno, siguiendo con el punto número 3, continuando con el tercer punto del orden del día, es la aprobación del acta de la sesión de instalación de fecha 11 de octubre del 2024. Se consulta si existe alguna declaración respecto de dicha acta de sesión de instalación. Y de no ser así, se consulta si se aprueba manifestando de manera económica y levantando su mano el que esté por la afirmativa. Ya se le enviamos la acta con anticipación. Incluso cuidamos pues todos los temas y los someta a votación. Gracias, Presidente. Aprobado por la necesidad de los pacientes. Con el cuarto punto del orden del día, lectura y discusión en su caso aprobación del programa de trabajo de la Comisión de Ciudad de Seguridad y Prevención Ciudadana del 2024-2027. Gustán, yo les enviamos con anticipación ya una copia de lo que fue el programa que les está proponiendo y por ahí espero que le dieran lectura, lo checaron, todo. ¿Le damos lectura al mismo? Como fue lo que no yo era. ¿Ustedes? Bueno. Programa de trabajo de la Comisión de Dice de Seguridad y Prevención Ciudadana. Bueno, pues en la actualidad las condiciones que se presentan en el contexto tanto nacional y estatal como municipal nos obliga a generar confianza entre los órganos de seguridad y los ciudadanos. Buscando como fin único el que los habitantes cuenten con una percepción de seguridad y tranquilidad y principalmente protegida tanto en su persona como en el ámbito familiar. Es por ello que con la finalidad de continuidad de la transformación que se ha dado en nuestro municipio desde el año 2021 en materia de la prestación del Servicio de Seguridad y Prevención Ciudadana retomando las acciones que se ejecutaron y que dieron resultados para Tonalá y los tolantecas es por lo que nos obliga a continuar con el mismo rumbo. Ese es y será nuestro compromiso en pro de los ciudadanos y habitantes de Tonalá y de los miembros de la Corporación Policíaca ya que el trabajo debe ser en conjunto. Sueldo, gobierno y órganos de seguridad. Por lo que nuestro compromiso como integrantes de la Comisión de Dice de Seguridad y Prevención Ciudadana es de suma importancia para nuestro municipio. Conscientes del gran compromiso que asumimos al ser resignados como integrantes de la Comisión de Dice de Seguridad y Prevención Ciudadana y en escrito pego al marco jurídico aplicable a nuestra comisión, las cuales son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Reglamento del Gobierno de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, el Reglamento por el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá. Los objetivos es coordinar los trabajos que sean turnados para la administración a la Comisión de Edilicia, estudiar, analizar y dictaminar los puntos de acuerdo turnados a la Comisión por el Pleno del Ayuntamiento, proponer las mejoras en la capacitación y condiciones para los engendimientos de seguridad pública, gestionar en medida de lo posible recursos tanto federales y estatales para mejorar la corporación policial municipal. Los objetivos específicos es la capacitación permanente para los miembros de la Corporación de Seguridad Pública Municipal, mejorar las condiciones laborales del personal operativo y administrativo de seguridad pública, políticas públicas tendientes a atender a las causas que dan origen a la incidencia delincuencial, rescate de espacios públicos tendientes a establecer centros de cohesión ciudadana con miras de prevención ciudadana, capacitación en centros educativos a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria generando confianza hacia las corporaciones policíacas, estudios de campo para establecer zonas de riesgo y por ende incrementar patrullaje en dichos centros de población, fomentar e incentivar a la ciudadanía para que en conjunto con el gobierno y la corporación policíaca coadyuven a mejorar la seguridad municipal, ser el vínculo de comunicación de los habitantes y las corporaciones de seguridad. Asimismo, conscientes de los compromisos asumidos a partir del 1 de octubre del 2024 y el cual tendrá como fin el 30 de septiembre del 2027, sabedores de la gran importancia que reviste el asumir el ser parte de esta importantísima Comisión de Desliza de Seguridad y Provención Ciudadana, es lo que nos motiva a plasmar de forma sencilla y objetiva las metas y mejoras que requerimos en el presente administración, sin dejar a lado los grandes avances que se reflejaron en los últimos tres años, ya que la ciudadanía decidió que la continuidad del gobierno se diera por tres años más. Gracias a ellos tenemos avances a los que se les debe de dar continuidad, así como reconocer aquellas acciones en las que los resultados no se reflejaron como se proyectaron. La tenacidad de los integrantes de esta Comisión de Desliza es y será nuestro objetivo primordial. Nuestro compromiso es y será seguir transformando nuestro mundo y principalmente a nuestra seguridad y previsión ciudadana. Este sería el programa de trabajo de la Comisión de Desliza de Seguridad y Previsión Ciudadana para el ejercicio 2024-2027. No sé si tienen algún comentario, algo adicional o algo que sumarle más a este proyecto. Y bueno, abierto, dejamos en su cerrado. Gracias, si me permite los colores. Claro. No, al contrario, felicitarlos a usted, presidente, a su equipo. Veo que está totalmente puntualizado, concreto y creo que de cada uno de los objetivos que aquí se trazaron pudiéramos defender muchas iniciativas y proyectos más para beneficio de nuestras corporaciones. Entonces me sumo 100% al proyecto presentado. Bueno, pues yo nada más felicitar que está muy bien tu proyecto y pues vamos a echarle ganas para que todos salgan y apoyen cómo se ven. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Como se instruye, a ver. Bueno, en cumplimiento al punto número 5 de lo que del día someto a consideración la aprobación levantando la mano de manera económica para su aprobación de dicho proyecto. Aprobado por tres regidores presentes. Muy bien. En cumplimiento al punto número 5 del orden del día, cuáles son asuntos varios, dejo a consideración este punto y si alguien quiere someter a este órgano colegial algún asunto vario y si el secretario técnico tome nota, se habrá alguna intervención. Como se instruye el presidente, se consulta a los regidores vocales si alguien desea someter a la información colegial. Pues a mí solo me gustaría que a través de su comisión, presidente, pudiéramos solicitar un informe de las actividades que se realizaron este pasado fin de semana en cuanto al número de asistentes, si hubo incidencias y cuál fue el resultado final, que vimos una gran influencia en el evento de lo cotija particularmente y también aquí en el andado de los guardianes. Entonces, si estuviera bien por medio de la comisión que nos pudieran brindar un informe en el tema de prevención, en el tema de seguridad y por qué no movilidad y en el tema de los regidores. Muy bien. Adelante, amigo. Gracias. ¿Alguien más? Si me permite hacer un comentario, por su permiso, doctor Presidente, me quiero ver lo que es aquí presentes. Hay una preocupación nada más y como un comentario ahora que presenta el plan de trabajo. Los policías, tú sabes que hemos trabajado en medio y conocemos un poco de eso. Entonces, los policías han hecho algunos servicios que han arriesgado su vida, que creo que se tiene que poder considerar el poder tener un incentivo con ellos o poder recompensarlos de alguna manera para que puedan continuar realizando su trabajo. Pues, realmente no es fácil enfrentarse a lo mejor con tres, cuatro personas armadas y poder hacer la detención. Entonces, como ese es uno de los puntos y lo platicaba con la regidora, por eso me atrevo hacer uso la voz. Y el segundo es que podamos revisar psicológicamente a nuestros compañeros policías porque existen muchos diagnósticos clínicos donde ellos tienen una situación ya mental con su prescripción médica y siguen en el servicio, pues, siguen armados. Ya nos ha ocurrido, ahí tuvimos un incidente la otra vez, un enfrentamiento ahí con el entre los compañeros. Y sí que al menos se valora eso para que esas personas que tienen alguna prescripción médica, pues, no puedan continuar haciendo labores operativas o armadas. Sabemos la situación del municipio y de los elementos, pero creo que se pudiera considerar eso. Es el comentario que tenía la regidora, por ahí cuestiones también de personales, se le atravesó algo, no pudo estar presente, es cuanto, pues, señor. Muchas gracias. Muy bien, pues, sí. Instruí al secretario técnico para que envíe los oficios correspondientes y el acuerdo que se está tomando en esta comisión de seguridad para que le instruyamos al comisario de seguridad que nos informen cómo fue el operativo, pues, cuál fue el estado de fuerza que se implementó y cuáles fueron los resultados. A lo que tengo entendido, pues, por redes sociales que hubo un saldo blanco, pero que sí sería muy importante que lo informara ya escrito para poder tener los otros elementos, pues, también eficientes para cuando nos pregunten algo y tener herramientas, pues, para poder contestar. ¿Y cómo fortalecer para eventos futuros? Cuando construye el presidente, se solicita el informe correspondiente. Muy bien, no habiendo otro asunto vario, en relación al sexto punto del orden del día, es el señalamiento hoy día y hora de la próxima sesión de esta comisión. Y cierre de la presente reunión de trabajo y de no tener inconveniente, se deja abierta la cita para la próxima reunión de trabajo de esta comisión, el dice Seguridad y Producción Ciudadana. Y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la presente sesión, siendo las 13 horas con 28 minutos del martes 5 de noviembre del 2024. Gracias por su asistencia y que tengan excelente tarde a todos. Gracias, presidente. Gracias, compañeros. Gracias.